No te lo contamos nosotros, te lo cuentan los protagonistas. Abrimos micrófonos para nuestros invitados en Área 107. Hoy martes 28 de marzo. Y a esta hora hablamos de lanzamientos musicales también porque nos acompaña una cantautora colombiana de la ciudad de Medellín. Se trata de Latifa. Buenos días, bienvenida a la U107. ¿Cómo estás? Buenos días, Will. A toda la gente que nos escucha, ¿cómo estás? Súper bien. Aquí con toda la energía ya finalizando el mes de marzo, esperando ver qué nos trae abril. Bueno, Latifa, estás aquí para hablarnos un poquito de tu nuevo álbum, pero antes de que hablemos de Mantra, tu nuevo lanzamiento de este álbum, hablemos un poquito de ti. ¿Hace cuánto estás en la música? ¿Cuáles son tus influencias? Ok, yo comencé con este cuento musical a partir del 2006 como a entrenar mi voz profesionalmente. No sabía que había que formarse vocalmente, entonces a mi vida llegó un gran ser, un profesor llegó al colegio y empezó a hacer como casting de canto y pues pasé. Desde ahí comienzo esa formación de técnica vocal. Comienzo en un coro, comienzo en un coro de la Casa de la Cultura y seguidamente un cuarteto de solo mujeres cantando ópera y boleros. Y bueno, ahí comenzó este viaje. A partir de 2008 ya comienzo con mi grupo de reggae. Ahí fue como ya cuando conocí toda esta cultura del reggae, del rastafarismo, toda esta doctrina pues rasta que en ese momento me impactó demasiado. Y comenzó ese camino como mi escuelita con el grupo de reggae Unity Love. Ahí fue que aprendí todas las cosas como que aplico ahorita para el reggae y en el 2012, o 2011 perdón, fue que comenzó mi carrera como solista. Y de ahí ya empecé a sacar los singles, hice mi primer álbum, empecé a darme a conocer en la ciudad de Medellín, de Bogotá, Pereira, Ibagué. Bueno, empecé a viajar. Claro que sí, Latifa. ¿Por qué te vas por este lado del soul, del jazz, del gospel? ¿Por qué te gusta este tipo, este estilo musical? Yo comencé escuchando muchísimo, muchísimo rock. Entonces como que el rock me dio esa influencia como norteamericana, americana también, hablando especialmente pues de la música en inglés. Y desde ahí empecé como también a sacar mis gustos. Digamos que el rock fue una influencia por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Escuchábamos mucho canto social, trova cubana, algo ya más contestatario, pues más social. Y este contraste también me llevó a escuchar ya, a sacar mis propias preferencias musicales que lo acabas de mencionar, el jazz, el soul, R&B, gospel. Me gustaban todas estas voces como interpretado en la música, las melodías, los melismas, ya como un poco más oído técnico. Entonces me fui enamorando mucho de esto y pues también el reggae, veía como que había una similitud entre las voces. Todas las músicas afrocaribeñas me gustan muchísimo. Claro que sí, nueve de la mañana, diecisiete minutos. Ustedes están escuchando a Latifa, esta cantautora colombiana de la ciudad de Medellín, que nos acompañó en esta mañana porque nos va a presentar su nuevo álbum. Mantra está de lanzamiento y bueno, Latifa, hablemos ahora sí de este álbum. ¿Cuál es el concepto de Mantra? Bueno, Mantra lo empezamos a crear el año pasado a partir de querer mostrar algo nuevo. Ya se venía haciendo hace varios años reggae, pero con el productor, con Nomo, nos sentamos a explorar esos nuevos sonidos dentro del jazz, el soul, el R&B y el hip hop, creando como ese entorno lo-fi. Para las personas que saben a qué me refiero con lo-fi, es como un sonido viejo. Un sonido viejo, ese sonido que da el vinilo, el LP. Sí, claro. Y también quisimos plasmar unas letras un poco más personales, con más sentimiento, con más corazón, más espirituales. Y bueno, este álbum creo que fue un buen comienzo de un nuevo ciclo para ese año. Estaba pasando por muchas situaciones, entonces quise plasmar todos esos sentimientos y todas esas vivencias en letras. Y de aquí fue saliendo cada canción. La hicimos en un corto tiempo, la verdad. Sí. Como unos tres meses sacamos como todas las letras, ya teníamos todas las maquetas. Cada día al estudio salía una canción, entonces fue como muy productivo. Bueno, precisamente te iba a preguntar porque tú dices que es un álbum hecho a mano. ¿Cómo fue este proceso creativo? Hablemos un poquito de eso. Sí, fue hecho a mano y a lágrimas. Porque digamos que en este álbum entregó todo mi corazón y muchas cosas personales, muchas vivencias, fue como una catarsis, fue una catarsis de muchas cosas que pasaron en mi vida. No sé, como que recopilé muchos sentimientos y los puse en canciones, en cuarentena también. Creo que todos y todas vivimos momentos muy especiales, pero también muy fuertes. Y también como canalizando todas esas vivencias, el papel sirvió mucho para todo esto. Entonces podemos encontrar canciones de sanación con mi yo interior, de sanación con la pareja, de sanación con la familia, de meditación, también algo más social, otras que son mucho de amor. Podemos encontrar de todo en este álbum. Claro que sí. Bueno, precisamente hablando de canciones. Pues ustedes están escuchando ahí de fondo Hojas Rotas, que ese es el sencillo promocional de este disco. Hablemos de Hojas Rotas, Latifa. ¿A qué le cantas ahí en esa letra de Hojas Rotas? Bueno, Hojas Rotas es una canción para sanarte uno mismo, una misma. Por eso en ese pedacito digo, gracias a mí por insistir, por abrazarme en los momentos en los que quiero fingir. Esa frasecita creo que es muy importante recordarla cuando uno está muy down, como que uno se da muy duro, como no he logrado nada, no sirvo para nada. A veces uno utiliza palabras muy negativas que lo que hacen es hundirte más. Entonces, por eso los mantras, por eso este álbum se llama Mantra, porque los mantras nos ayudan a recordarnos las cosas importantes. Digamos, si tú todos los días dices gracias, 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 el mantra se repite. Así mismo como repetimos una canción una y otra vez, estas canciones son para eso. Y esta canción quise escribirla así, para ese adentro, que las personas puedan repetir esa canción y recuerden ese pedacito de gracias a mí, gracias a mí, gracias a mí por insistir. Eso es lo que quise hacer con Mantra, para que se convirtiera cada canción en un mantra y puedan repetirlo varias veces para que se recuerden y nos recordemos lo que somos como persona y lo que somos para las personas también. Pues ustedes están escuchando ahí a Latifa y precisamente quiero que recordemos y que les contemos a la gente de dónde te puede encontrar en redes sociales, plataformas, cómo se conectan con tu música. Claro que sí, en plataformas me pueden encontrar como Latifa, en redes sociales me encuentran como arrobalatifareg. Ahí siempre estoy subiendo mucho contenido, historias, videos, promocionales, hablando de mantra también, lives, de todo. También tengo una cuenta de TikTok para las personas que quieran verme como en un mood más gracioso, que también me gusta como sacar cosas chistosas. Ahí también pueden encontrarme esa otra parte. Y bueno, me encantó haber estado contigo, Will, en esta entrevista tan cortica, pero tan sustanciosa. Claro que sí, a nosotros nos encanta tenerte aquí para conocerte y conocer tu música y precisamente pues vamos a dejar a todos los oyentes con hojas rotas, así que quiero que presentes la canción en esta mañana. Claro que sí, siempre recuérdense, recuerden que su espíritu puede dar muchísimo más y aquí les presentamos hojas rotas de Latifa. Big Up. Escúchanos a través de www.lau107.fm Somos la alternativa.